Las trágicas inundaciones de Cataluña, que han costado la vida a 20 personas y de las cuales han dado cumplida cuenta todos los medios informativos, dejaron una triste secuela de fango, desolación y ruina. Este es el aspecto que ofrecían varios días después del desastre las ricas zonas agrícolas de Cornellá y el Prat de Llobregat en las inmediaciones de Barcelona. En Cornellá, calles y plazas quedaron anegadas. El campo de fútbol de Prat de Llobregat era una laguna. Martorell fue una de las ciudades más afectadas por el diluvio. El polígono industrial ofrecía este desolador aspecto. Las comunicaciones telegráficas y telefónicas quedaron interrumpidas y las vías férreas seriamente dañadas, aunque inmediatamente comenzaron los trabajos de reparación. En el Alto Ampurdán, el cierre de algunas presas recientemente construidas, como esta de Boadella, evitó que se produjeran catástrofes similares a las de años anteriores. En Figueras, la riada provocó el desbordamiento de la riera Galligans y las aguas arrastraron a su paso vehículos y enseres. ¡Gracias!